Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rosana Luna Porquillo del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su venia, señor Presidente. La suscrita diputada Rosana Luna Porquillo, a nombre mío y de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de esta sesenta y dos legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuestos en los artículos setenta y uno, fracción segunda de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y seis, fracción primero, sesenta y cinco y setenta y siete de la ley de la Cámara de Diputados, del reglamento de la Cámara de Diputados. Someto a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción séptima del mismo artículo, bajo la siguiente exposición de motivos. Los jóvenes en el dos mil diez representamos cerca de la quinta parte de la población total en el país y su peso relativo es aproximadamente el veinte punto tres por ciento. Actualmente existen cuatro millones de jóvenes entre dieciséis y veintitrés años que se encuentran excluidos de la educación media superior y superior. La política educativa aplicada hasta ahora ha cerrado las puertas a la educación a millones de jóvenes, lo que ha arrebatado la esperanza y esta política ha sido un verdadero juvenicidio. México ha llegado a once millones de migrantes en el dos mil once. Decenas de jóvenes migrantes son encontrados en las fosas comunes asesinados por el narcotráfico. Según la UNAM, de los más de dieciséis millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, millón y medio no cuentan con un empleo. De cada diez egresados universitarios, solo siete encuentran trabajo. El gobierno actual habla de una cobertura del treinta y tres por ciento en educación. Esto es insuficiente ya que se requiere llegar al cuarenta por ciento. La Auditoría Superior de la Federación reveló en un informe de la Cuenta Pública dos mil diez que será solo hasta el año del dos mil cuarenta y tres cuando se alcance la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de veintidós años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla. Existe una diferencia entre la enseñanza media superior que se imparte en las universidades públicas y estatales. En las universidades de Guadalajara, Guerrero, Sinaloa y Estado de México, las preparatorias tienen un peso fundamental en la matrícula universitaria. Solo el diez por ciento de los matriculados en el Sistema Educativo Nacional llega a nivel superior. Entre mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa y cinco, la matrícula de la educación superior bajo el control público creció el cuarenta y nueve por ciento y la privada el ciento, el ciento setenta y siete punto tres por ciento. En mil novecientos noventa y cinco, el setenta y siete por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior serán ubicadas en el sector público y el veintitrés por ciento en privado. Según los datos de la SEP, en mil novecientos noventa al dos mil, la Universidad de Guadalajara creció ciento cincuenta mil alumnos, la Universidad Autónoma de Guerrero pasó de setenta mil quinientos y la Universidad de Michoacán pasó de cincuenta y tres mil alumnos. La Universidad de Sinaloa, la Veracruzana y la de Estado de México crecieron muy poco. El caso emblemático de la Universidad Autónoma de Puebla, que pasó de noventa y cuatro mil estudiantes a cuarenta y tres mil estudiantes en diez años, reduciendo su matrícula en cincuenta y un mil estudiantes, más de la mitad. La matrícula en la preparatoria pasó de veintitrés mil estudiantes en mil novecientos noventa a nueve mil setecientos, reduciendo en un lapso trece mil estudiantes, también más de la mitad. El dieciséis de marzo del dos mil dos, el rector informa de sesenta y cuatro mil estudiantes de la UAP en doce años, dejó de ser benemérita e incrementó la matrícula en diez mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento alcanzará el nivel de población que tenía en mil novecientos noventa, que era de noventa y un mil estudiantes hasta el dos mil cuarenta. A raíz de esta aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica, acentuando algunos rasgos de privatización. El Estado mexicano definía el Plan de Desarrollo de Educación Superior y constituía la CONACYD, y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros mecanismos, que hasta la fecha deciden el rumbo de la investigación científica que realizan las universidades autónomas. Así surge entonces el Programa Nacional de Educación Superior, PRONAES, y el Programa Interior de Educación Superior, PROIDES. Ahora la SEP decide la asignación de partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto, y departamento por departamento en las universidades autónomas. Es por ello que es importante que en el presupuesto de egresos de la Federación viene contenido el fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en la educación superior. Los proyectos son presentados por instituciones y evaluados por la SEP así en el año dos mil doce. Con esto termino. Es por ello que es importante someter a esta Cámara el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo primero del párrafo del artículo tercero constitucional, fracción séptima del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único, se reforma y se adiciona en su primer párrafo del artículo tercero y fracción séptima del artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo tercero. Todo individuo tiene el derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Distrito Federal y municipios impartida por educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica y la media superior serán obligatorias. Esto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carabin.